Hacia el centro, al centro del corazón Expirar hacia el centro, al centro del corazón Soy el tejido, soy el tejador, soy el sueño y el soñador Soy el tejido, soy el tejador, soy el sueño y el soñador Toma las cachos y me compro y lloro así Toma las cachos y me compro y lloro así Toma las cachos y me compro y lloro así